Trampa lista. ¿Cuántos dólares cayeron en la trampa del Banco Nacional de Cuba? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Sea la cifra mayor o menor de dólares, y aunque el régimen insista en que no puede moverla fuera de la isla a causa del embargo, sabemos que no la dejará atascada por mucho tiempo. Será un dato que quizás nunca publicará el Banco Nacional de Cuba, porque la transparencia no es una premisa de ninguna institución oficial en Cuba, mucho menos en cuestiones de finanzas, pero vale preguntarnos ¿cuántos dólares en efectivos habrá recaudado el régimen cubano en estos últimos días? La moneda estadounidense dejó de ser aceptada como depósito en medio del proceso de dolarización de la economía, y como consecuencia, en cuestiones de nervios desbordados por la desesperación y el hambre, ha hecho lo suyo el pánico creado en la víspera con total retorcida intención desde los medios de prensa oficialista y las redes sociales. Tan escasos día de gracia ofrecieron, tanto insistieron en la llegada del día cero el día lunes 21 de junio, y en la condicionada temporalidad de la medida súbita que la mayoría no tuvo tiempo de pensar con claridad. Una vez más, como pueblo amnésico y fácil de engañar que somos, caímos de cuerpo entero en la vieja trampa. De nada valieron los consejos de los economistas de prudencia de aguardar y guardar, de dar tiempo al tiempo, pero tampoco el sentido común, porque no es necesario recibirse de economía en la universidad para comprender que nos sirve mejor una moneda fuerte bajo el colchón, aunque esté prohibida en el país, que regalarle a un banco que ha dicho bien alto y claro que no tiene liquidez, el modo bribón de decirte que está en bancarrota, y que hay deudas por pagar y no sé cuál turba de acreedores en el universo, y que además es el mismo banco que no solo te ha chupado los ahorros, los salarios, las pensiones, cuando más lo necesitabas, es decir, en medio de la peor crisis que ha visto el mundo en mucho tiempo, sino que te ha engañado durante años, obligándote a comprar un bono de forma de moneda, el CUC, bajo la promesa de estar respaldando una divisa, para una década más tarde anunciarte que fue un error, que ese billete es solo papel y tinta, error y daño enormes por los que ni siquiera han ofrecido disculpas, y que, aún así, es el ciudadano quien ha tenido que asumirlos como si fuera su propia responsabilidad, de igual modo que absolutamente todos, vivamos dentro o fuera del infierno insular, nos hemos dejado traspasar la tarea de canjear el dólar por euro, cuando han sido ellos mismos quienes, apenas unos meses atrás, condicionaron nuestra supervivencia a la posesión de la moneda del enemigo, si consigues el dólar comerás, es el mensaje grosero y para nada subliminal, que nos lanzaron a la cara, cuando crearon las tiendas en MLC, y al mismo tiempo, vaciaron los mercados en pesos cubanos, como para tornar perentoria nuestra obligación, de salir a luchar por el verde, a como del lugar, lo cierto es que, por una razón u otra, mucha gente si acudió a llamado, y si no habrá sido lo que tenían guardado, al menos se entregaron al banco ese poquito de emergencia, que les hiciera apartar la incertidumbre del por si las moscas, o del trauma de un retorno de esos tiempos nada lejanos, en que un dólar en el bolsillo era sinónimo de cárcel, porque en este país de continuidades y de malos sueños, cualquier pesadilla puede ser recurrente, peor aún, pudiera saltar sobre nosotros como fiera agazapada, pero también, están quienes lo volcaron absolutamente todo en la cuenta, porque eran los dos o los tres dolaritos, que el propio gobierno los obligaba a comprar negro, cuando creó las tiendas en MLC, pienso que muchos, han quedado entre la espada y la pared, desde la madre, que después de mil sacrificios, transformó en verdes los CUC de la niña, que cumplirá 15 años, hasta el anciano jubilado, condenado a una muerte lenta, por el caos de la tarea de ordenamiento, también, pero con enojo, pienso en esos hombres y mujeres, perfectos flotadores del socialismo a la cubana, que en estos pocos meses, han hecho de la compraventa de divisas en efectivo, el gran super negociazo de su vida, quebrando el chiringuito, ahora vuelcan las esperanzas en el negocio de las transferencias, disparadas junto con el euro al infinito y más allá, el grueso de lo recaudado por estos días en los bancos cubanos, quizás provenga de estos chicos listos, y no dudo, que en una trampa peor se estén metiendo ahora, que las rutas de sus dineros virtuales son fáciles de trazar, quizás se llegue a filtrar, oficial o extraoficialmente, alguna cifra, total o parcial, de lo recaudado en estos 10 días, de zafarrancho bancario, pero ninguna será confiable, teniendo en cuenta que los comunistas, nunca han visto con buenos ojos, al ajeno que, peligrosamente curioso, les revisa el monedero a fondo, según han comentado algunos trabajadores de los bancos, con los que se ha podido conversar de manera informal, varias sucursales pequeñas de municipios periféricos de La Habana, contabilizaron cada una, poco más de 100 mil dólares, tan solo en la primera jornada, suponiendo un comportamiento incluso inferior, en el medio millar de cajas habilitadas en todo el país, y teniendo en cuenta que las filas de personas para depositar, no disminuyeron ni siquiera el día domingo, es posible inferir que la cantidad de efectivo recolectado, por todos los bancos cubanos, superen los 100 millones, o incluso duplique ese monto, como quiera que sea, mayor o menor, se tratará de una cifra considerable que el régimen, por mucho que insista en decir que no puede moverla fuera de la isla, por causa del embargo, sabemos que no la dejará atascada por mucho tiempo, no en esa bóvedad nacional tan profunda y enigmática como cualquier pozo sin fondo, tan aterradora como todos los caminos al infierno. Siguiendo con las noticias, el nuevo escenario de la inmigración cubana, la obligatoriedad de un costo de aislamiento en dólares vía tarjeta magnética, la prohibición de usar dólares estadounidenses, la restricción del movimiento y un aumento exponencial del COVID-19, aguardan a los emigrados cubanos en Cuba, con las fronteras internacionales abiertas al turismo y un aumento expotencial de los casos positivos de COVID-19, Cuba recibe a sus emigrados con medidas restrictivas para contener la pandemia, prohibiciones para usar dólares americanos y en algunos casos, con la exigencia de un aislamiento obligatorio en hoteles en moneda dura. Hasta el momento, a pesar de la incipiente intervención sanitaria con candidatos vacunales de facturación nacional, nada ha podido evitar los más de 9.500 casos activos en estos momentos, lo que complejiza el clima de inestabilidad atizado por la crisis económica. ¿Qué hay de nuevo para los viajeros cubanos? Desde el 20 de junio, los que ingresen al país por los aeropuertos, Juan o Alberto Gómez, en Valadero y Jardines del Rey, en Cayo Coco, deberán asumir el costo en dólares, tarjeta magnética mediante, de un paquete de seis noches de aislam y instalación hotelera en esas localidades, sean o no residentes en Cuba, según anunciará el Ministerio de Turismo. Las aerolíneas se encargarán de exigir al viajero, previo abordaje a su vuelo, la reservación que lo haga constar y cuyo valor asciende a cientos de dólares. Lo anterior encarece el costo de transportación, a lo que se suma el precio inflado de los boletos de avión. Poner los pies en territorio nacional puede fácilmente llegar a 2.000 dólares para un recorrido de apenas 90 millas, en el caso de los residentes en Estados Unidos. La otra novedad a tener en cuenta antes de viajar a Cuba es la prohibición de usar dólares americanos para las transacciones en efectivo en la isla. En vigor desde el pasado día 21, los que lleven exceso de equipaje, por ejemplo, que es prácticamente la mayoría de los cubanos, tendrán que abonar el importe de su sobrepeso en euros u otra divisa que deberá traer consigo, pues días atrás también se eliminaron las cadecas para el cambio de moneda en los aeropuertos. La medida de la prohibición del dólar en Cuba afecta a millones de cubanos, no solo a los viajeros procedentes desde Estados Unidos, quienes conforman el grueso de la inmigración cubana, sino a los residentes en la isla, que se ven impedidos de hacer depósitos bancarios en esta moneda para comprar productos de primera necesidad, solo disponibles en dólares. Pero, ¿qué no ha cambiado? Se mantiene la opción de hacer la cuarentena en los centros e aislamientos para los pasajeros cubanos residentes en la isla, o alternativamente, comprar un paquete turístico para pasar el aislamiento en una instalación hotelera, pagando en moneda nacional para los que arriben a territorio nacional por el resto de los aeropuertos del país. Igualmente, continúa la exigencia de presentar un PCR negativo a la llegada, con más de 72 horas de realizado, así como producir un seguro médico con cobertura completa para el tratamiento del COVID-19. También se mantiene el uso obligatorio de mascarillas o nasobucos en los espacios públicos y el distanciamiento social. Definitivamente, este no es un buen momento para viajar a Cuba. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado. Y no olviden que nos ayudaría mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos. No olviden suscribirse. Nos vemos en un próximo video.